Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video del curso de ecualización totalmente gratis y desde cero Como apreciamos en pantalla vamos a ver como ecualizar una guitarra acústica Como siempre tenemos las frecuencias fundamentales y sus armónicos Si no sabes que es esto te recomiendo que vayas al curso totalmente desde el inicio Entonces tenemos que su fundamental es de los 80 a los 110 Hz Y de 1 kHz a 15 kHz son sus armónicos respectivos Como podemos apreciar tiene bastante contenido armónico la guitarra Entonces vamos a escuchar estos sonidos que tengo aquí Es una guitarra acústica y la segunda Vamos a escuchar y quiero que aprecies bastante esto Si te fijas la primera que es esta tiene mucho más brillo, suena más definida Incluso se puede ver en su forma de onda Y la segunda suena más baja, más opaca pero con mucho más cuerpo Entonces vamos a ver lo que son pues la tabla ya de ecualización para la guitarra acústica Muy bien, aquí ya tenemos la tabla y dice que de 80 a 100 Hz tenemos el cuerpo O la sección grave de la guitarra Hay que tener mucho cuidado para no empastar con el bajo ni con el bombo Hay que tener algo de paciencia y estar escuchando los cortes que hacemos en esta sección O cuánto queremos realzar de cuerpo También tenemos que de 100 a 300 es una resonancia sucia Y para las personas que tocan en vivo con guitarras acústicas hay que tener mucho cuidado con esta sección Entonces tenemos que de 300 a 600 ya es una sección un poco media Tiene la resonancia de la caja, o sea la parte donde está pues la guitarra, toda su caja tiene esa resonancia Después tenemos que de 1 kHz a 5 kHz es presencia y definición Como en videos anteriores casi siempre la presencia y definición se encuentra en este rango Y pues bueno, es muy aceptable Después de 5 a 20 kHz ese rango nos da la apertura o la oscuridad del sonido Ya lo hemos visto anteriormente Entonces para no tardarnos tanto vamos a empezar a ecualizar la primera En este caso ya tengo su ecualizador Vamos a ver dónde hacer el corte y dónde está su frecuencia fundamental Quiero que veas también aquí esta barra para que te puedas apoyar Su armónico está en 360 y un poco más para abajo Pero está pues prácticamente dentro del margen Ahora vamos a ver dónde hacer el corte Supongamos que vamos a tener bombo y bajo Yo le haría un corte con una curva más suave Y se lo pondría en 85 Hz más o menos O 90 Lo vamos a poner 85 Ahora vamos a buscar el cuerpo entre 80 y 100 Ya tenemos esta banda Vamos a ponerla más o menos ahí Y vamos a escuchar el cuerpo de la guitarra Fíjate Ok Vemos que tiene mucha energía Y ahora vamos a ver de 100 a 300 La caja de... o más bien la resonancia sucia Fíjate cómo va a aumentar y va a empezar a sonar como sucia la guitarra ¿Te fijas? Suena como... Como si estuviera algo adentro de la caja de la guitarra Suena bastante raro Entonces hay que controlar bastante esto Supongamos que aquí va a ser un puro cover acústico con guitarra Pues le dejaría el cuerpo y quitaría esa fangosidad Se podría decir de la guitarra Te fijas cuando lo desactivo suena sucio Cuando lo activo deja respirar un poco más a la batería Entonces supongamos que es un cover acústico Le voy a dejar el cuerpo tal cual Vamos a quitar esta resonancia que es algo molesta Ok, ahora nos vamos de 300 a 600 Aquí lo tenemos un poquito más para abajo Que suena como ya la caja realmente de la guitarra Si no quiero tener estos dos por ejemplo Que se vea muy rara la ecualización Lo que puedo hacer es tomar uno Abrir más el ancho de banda Y bajarlo un poco más así Para que sea la curva un poco más musical Suena como gangosa la guitarra cuando desactivo el ecualizador aquí Suena gangosa por esta sección Ahora nos vamos a lo que es la definición y presencia de un kilo Hasta los 5 kilohertz Vamos poniéndonos aquí y vamos a escuchar ¡Gracias por ver el video! Yo haría esta curva para tomar desde un kilohertz hasta los 5 kilohertz Un poquito así Como ya dije soy un poco más drástico para que se pueda notar Y ahora vamos a ver ya lo que es su apertura y oscuridad Vamos a escuchar ¡Gracias por ver el video! Entonces de esta forma lo podemos ecualizar Vámonos a la siguiente guitarra Nos vamos a ir rápidamente para no hacer tan largo el video Ya vimos que activando y desactivando si hay un cambio enorme Ahora vamos a pasar a la segunda Que esta ya es una guitarra más grave Aquí tomaría de nuevo dos cosas en cuenta Va a ser un cover acústico que no tenga bajo o si tiene Supongamos que no va a tener un bajo ni bombo Pues simplemente le hago el corte un poco más hacia abajo Se lo dejo más o menos en 50 hertz Te fijas la energía que tiene Le daríamos poquito cuerpo pero no me gusta tal cual Suena bien Ahora vamos a la sección de fangosidad Que es de 100 a 200 aquí mismo en esta banda Que tenemos en la 2 Vamos a escuchar un poquito Voy a cerrar Aquí tiene esa frecuencia La voy a bajar un poco Un poco drástico para que la puedan apreciar Ok, vámonos a la siguiente sección Que es de 300 a 600 Ok, haría prácticamente lo mismo Lo recorro un poquito más para acá Abro el ancho de banda Ok, prácticamente haría eso Vámonos a lo que es la presencia y definición Si te fijas aquí me está gustando mucho la definición que le da De hecho suena como todavía las manos rozando con las cuerdas Escucha muy detenidamente Ahora vamos a comparar sin Y por último pues la apertura Es dependiendo lo que busques Lo quieres más abierto O que suene más claro O que suene más oscuro Te fijas cuando desactivo suena gangosa Esta guitarra suena un poco sucia Cuando la activo le quita esa fangosidad Le da un poquito más de definición Y por la apertura pues más brillosidad Entonces de esta forma puedes estar ecualizando Guitarras acústicas Como ya vimos es prácticamente Muy similar a casi todas las guitarras Nada más es dependiendo lo que tú estés buscando Entonces hasta aquí este video Si te gustó comparte, comenta, suscríbete Ya que sería de gran ayuda Estoy ofreciendo servicios de mezcla Master y clases online Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!